Andalucía. Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza. Aquí fue, ni más ni menos, donde se inició el nuevo mundo. Tenemos mar, campo, nieve, desierto. Tenemos vaqueros y hasta soltados ingleses. Y tenemos arte, mucho arte. El andaluz no es un acento, es un castellano entre amigos. Y las rubias nunca están solas, vienen con tapa. Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. Nuestros trajes no se lucen, son de luz. Y nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. En Andalucía no nos dan miedo los cuernos, los toreamos. No nos desabrochamos la camisa, nos la partimos. No andamos por la calle, la vivimos. En Andalucía no exageramos, son los demás los que se quedan cortos. Amamos el aceite de oliva, el jamón y las bombillas de colores. Amamos la amistad, la pasión y soñar a media tarde. Amamos a los que se fueron y a los que se quedaron. Amamos ese arte, esa risa, ese orgullo, esa casta, ese verde, ese blanco. Los andaluces amamos esta tierra y brindamos con ella con esta cerveza. Cruz Campo, hecha de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.